Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de Tinkerlands Ya me he currado un poquito lo que viene a ser las cositas de las casas Todo, me he hecho yo una incluso de piedra Y para que sea un poquito, dos cosas que he visto que me gustan mucho Uno, que si tienes cofres en la misma habitación Da igual que se hayan las cosas en los cofres Que automáticamente, aunque no tengas nada en el inventario Te dice, lo puedes usar, no hay ningún problema Otra cosa que me ha gustado es que en el inventario Al darle aquí todo lo que tengas en el inventario Automáticamente se guarda en los cofres No hace falta ni que esté cerca Con lo cual son cosas que me han gustado bastante Dicho esto, he estado La del mapa, te la sabes, gracias Entonces, he estado husmeando un poquito He estado viendo de todo, he estado cogiendo Las plantitas de corazón de esas que nos dan vida Alguna que te dan mana Y tengo algunas cosas que estoy a por ver Porque por tier no podemos Así que ya tenemos la zona de hielo por aquí La zona fantasmal por aquí Y la zona de calor por aquí Y teniendo en cuenta que tenemos al bardo Que nos da una protección aquí estupendísima Se lo va a hacer de noche mientras viajamos, no, sí ¿Qué te dices? Pues protección contra el desierto Y nos deja ir para abajo Que también, por cierto, me gustaría venir aquí Y oye, a ver Tengo varias cosas para comprar Una es un poquito mejorar la armadura, ¿no? Que tenemos la pochita A lo mejor me gasto esto en la armadura Y luego realmente enseguida... Bueno, vamos a bajar para abajo Y vemos a ver si conseguimos materiales Como para coger armadura O no, no sé Ya veremos De momento vamos por abajo Bueno, pues llegamos a la zona de abajo Me encuentro aquí Entre medias un poco de las tres Y así vamos viendo cosillas De momento picar Que esto tiene pinta... Bueno, primero tiene pinta De que se nos va a hacer de noche Vale, va a dar un poquito de copper Arenita para hacer cristales Y esto... Vale, esto es el cactus, ¿no? Muy rico Vale, o sea, aquí tenemos El cactus, arena Tenemos el material Vale, enemigos, enemigos Me gusta los enemigos Mira, más huesito Uy, una planta de fuego Sí, planta de fuego, niño Vale O sea, que aquí de momento... Ahora pasaremos a ver distintas cosas De momento vamos a centrarnos hoy O al menos al principio del vídeo En lo que viene a ser en el mapita este Vale Oh, qué guapo Los cactus, ¿no? Vale, vale Me ha gustado Los señores cactus Uy, esto es como cactus enorme, ¿no? A ver Vale, y hay momias Por lo que veo Perfecto Claro, las momias ¿Serán del bioma de abajo o no? Vale O sea, que toda la gente de aquí Dispara hacia adelante Me gusta, me gusta Vale Y un slime también de gratis Uh, vale Estos se le han hecho naranjitas De hecho, uf Me ha tropeado, por cierto Uy, hoy invocamos esto, gente Se viene Vale, vamos a ver Qué más cosas hay por aquí En este bioma Aparte de muchos enemigos Uf Vale, son delirigidos Uy, qué verdad Vale Aquí un pequeño dash No nos vendría mal, ¿eh? Toma nota Vale, por cierto Esto de aquí A ver, cuidado Porque cuando picas aquí Pueden ocurrir cosas especiales Vale Viene ahí Viene ahí Oh, mira, 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 mira Cosas especiales Ojo, con flecha de fuego, tú Uy, pero cuánto vida tiene esto, tú Vale Uno más de esos Y me mata Esos esqueletos están rotísimos, ¿eh? Y me defensa muy baja También te lo digo Bueno, pues ya que nos han matado Y estamos en base Vamos a aprovechar A ver, ¿qué hemos cogido? Por aquí vamos a hacer unos poquitos de copper, ¿no? Siete en concreto No nos adapta más Crafteamos Tenemos para craftear Mira, mira, mira Otro nivel de copper Vale, tenemos para craftear Uno de arena Y a ver qué nos da Y a partir de aquí Uno de cristal Pues espera Crafteate otro Y una botellita Y que nos desbloquee las pociones Bueno, 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 bueno A ver Quieto aquí Dale cañita Vale, o sea que una vez que desbloqueamos El copper en el desierto Tenemos para hacer Con cristal Mira, gafas Que esto entiendo que es protección Para la nieve, ¿verdad? Resiste Desiertos Y tormentas Ah, pues esto a lo mejor También vale Uh, es un accesorio Y necesito cuatro de cristal Vale Desiertos Arena Y tormentas O sea que esto En principio pensé que iba a ser para la nieve Pero quizás solo sea para el desierto Lo probamos a ver Bueno, y vamos a hacer también ya Un pequeño subcrapes A ver, esto está muy bien Porque te da 10% de muchas cosas Pero es que esta quita 14, ¿verdad? Sí Pues vamos a hacer una espadita normal Que a su vez hacemos la de hueso Y vamos a empezar aquí a cambiar Cositas lindas Esto necesitamos más arena Con lo cual de momento nada Y a partir de aquí Mira, un calderito El caldero este lo vamos a hacer Que esto lo ponemos así Tal que así Y el caldero vamos a ponerlo Vamos a tener que craftear O sea que agrandar la casita, ¿eh? Vale, y con el caldero ya podemos hacer Recipientes Vale Con botellas de cristal Ya podemos hacer potis Esta será de vida 50 de vida Para volver a casa con teletransporte 300 segundos de aura de luz Esta es de mana Y esta es de Resistencia al fuego Vale Vale Ok Ok Bueno, pues de momento Me voy a hacer una Por el que tirar Nos la llevamos puesta Y a partir de aquí ¿Qué más cosas tenemos para hacer? Bueno, pues en principio Nada más nuevo, ¿no? Bueno, yo tengo para poder hacerme El arco este Que ya lo teníamos aquí Y esto por aquí ¿Cuánto quita el garrote este? 17 y 3 Y nos acabamos de hacer la espada Que quita 14 y 3 Mmm... Bueno, lo dejaremos de momento Imagina, porque me falta uno de cactus A partir de aquí Tenemos esto El café este Que se hace con plantas de fuego Perfecto Y a partir de aquí Bueno, tenemos las flechas de fuego Tenemos flechas de hielo Tenemos flechas de De hueso Vale, perfecto Pues nada Vamos a pillar Yo creo que Mmm... Tengo que vender A ver, he visto que la espada De hueso Vale 100 Y como teníamos muchos huesos Y la demo va a dar Para lo que va a dar Las espadas normales Cuestan 30 El venderles, me refiero Así que, pues, escúchame Te vendo toda... Bueno, claro Es que espadas puedo hacer un montón Más las de 100 de hueso Ya tenemos 4000 Pues mira, con 4000 Y teniendo en cuenta que Por cierto No hemos mirado Que armas nos podemos hacer ahora Porque claro Necesitamos... Efectivamente Ya tenemos este tier ¿De qué es? No lo sabemos todavía Será, me imagino que de hierro Pero bueno, en fin Tenemos de... Claro Necesitamos más para Para hacer los de copper ¿Cuánto da esto? 3 de armadura 6 de armadura 3 de armadura Que son mejores incluso Que lo que tenemos 15 20 Vale El siguiente tier Es el de copper Así que, pues, nada Con el dinero que hemos conseguido Vamos a comprar Un par de cositas Muy interesantes Como El pequeño dash Que nos lo colocamos directamente Y a partir de aquí Vamos a ver Porque aquí tenemos De iron ¿Verdad? 1500 Voy a pillar el pico de iron Eso es Y este te lo vendo Ahí estamos Perfecto Nos quedamos con 1173 Pero vamos Que si hacemos 17.000 millones de espadas Las vendemos Y al final Pues oye Sacamos pasta Y en la hora que consigue el dinero Para la siguiente Ahí la tenemos Del tirón Bueno, pues ya nos vamos Con el tier de iron Para poder minar y picar Y todo lo que tengamos Nos tenemos el frog este Que nos da el pequeño dash Que cuando suena El Ahí suena Pues ya podemos utilizarlo de nuevo Así que dicho esto Ahora sí Nos vamos para abajo Mientras bajamos para abajo Me he fijado que aquí arriba A la izquierda De abajo del mana Tenemos el dash Una vez que lo utilizas Ves lo que te va a rellenarse Perfecto Ese es el Que escuchaba yo Con el nuevo pico que ya tenemos Podemos picar esto Que se nos quedó pendiente Mira Más huesos Para hacer espadas Y vender Bueno, pues después de estar Un ratito por aquí Dándole cañita Mira Esto por ahí Esto por aquí Porque el arco funciona a ratos Con lo cual Está muy bien Venga Y ahí le enchufamos Vale Pues la espadita va enchufando bastante Se nota Podemos ir picando Hay muchas calaveras Tenemos mucho cactus Tenemos mucha arena Cosa que Y plantas Y plantitas de estas Con lo cual Mira Mira que tenemos por aquí Un pueblo abandonado Esto es un huesecillo Pero Vale Y los enemigos Pues bueno Teniendo el dash La verdad es que se facilita Un poquito la cosa A ver Rompe aquí Cosa Eso es Pero un cofre Un cofrecito Esto es lo que yo busco Vale Monedas Monedas Y esto que es Ingresa 10% Ah, esto es un accesorio Y esto se supone Que ingresa 10% De velocidad De velocidad El arma Oye Pues soy Ni tan mal Tengo Si es que aquí Tenemos el inventario Libre No lo siguiente Pues ahora No lo llevamos El vendedor Nos sigue a todos lados Es una locura Es en plan Del vendedor Le da igual todo Va por el mundo Hay fluido Esto que es Recalisco El travel to your house Y volver a casa Instantáneamente ¿No? Para hacer más daño Tirachinas Mira Un bastón Para curarte 1500 No tengo ahora mismo Claro Si me pusieras A vender aquí A tope cosas Pero no tengo de momento Me está haciendo de noche Y he encontrado Como una pequeña parte ¿Esto qué es? Me imagino que Árboles Normal Y corriente Que te da madera ¿No? Bueno no Porque me da Nuevo recipiente O sea que es una madera Distinta A ver Que la veamos ahora En el inventario Vale, vale Es madera diferente Se va haciendo de noche Tengo ¿Qué es eso? Vale, vale, vale O sea Esto Lo otro es como La entrada al desierto Y esto es como Un desierto mayor ¿No? Es como Las profundidades Del desierto Ya ves Aquí necesito Un tir más alto Escorpiones Golems Golems Vale Me ha dado un buen rocazo ¿Verdad? Sí Es que tampoco quiero acercarme Vale Tiene golpe de área Se nos Mira Vamos a utilizar la poti Que se nos está complicando Mira Me han envenenado ¿No? Uli Ya me deja utilizar el arco ¿Ves? Es que el arco Es como ¿Por qué no me dejas utilizar el arco Perro? El boomerang está siendo la clave Del juego ¿Eh? El boomerang es la clave Vale ¿Y esto de aquí ¿Qué es? Crack Vale Esto es madera sin más ¿No? Ok Bueno Madera sin más Que será Efectivamente Esta es el mismo madera Vale 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 Bien amigos Pues una vez que hemos vuelto Que ya se nos acaba la protección Y ya no hemos encontrado tampoco Mucho más interesante la cosa Hemos visto esto de aquí Esta zona de aquí Y bueno Por lo que vemos Es bastante más extenso Con lo cual Habrá que echar un buen vistacito De momento Vamos a ver Que tenemos por aquí Cosas nuevas A ver Mira Por aquí tengo Esto por acá Que lo hacemos Tengo que ampliar la casa ¿Eh? Vamos a ponerlo aquí Esto que nos da Vale Recipientes de objetos ¿No? Cosillas tal Mira por ejemplo Teniendo las botas Que las tengo aquí Que me las dio un cofre Más estas botas Esto que es lo que nos hace Vale Nos reduce bastante La penalización del agua Teniendo las dos ¿Verdad? Oye pues escúchame Una de estas botas Las guardo en un cofre Míralo Míralo Vale Pues entonces Si yo hago así Hago así Y me vengo a esto Puedo craftearlas ¿Verdad? Del tirón Venga Y mejoramos incluso los objetos Bueno pues escucha Ni tan mal entonces Vale Por aquí alguna cosita Más nueva Eh A priori No ¿Verdad? Vale Pues siguiente sección Venga por aquí ¿Qué podemos craftear? Eh Antorchas Tal 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 Cosas de momento Que no nos sirven Por aquí tenemos Las botis Vale Efectivamente aquí Es el El de copper Que el de copper Son seis de daño Y hemos pillado Por dinerito El de iron Con lo cual ya estamos En el siguiente tier De lo que es picar cositas Pero Claro Tenemos que hacer Muchos lingotes Muchos lingotes Bueno pues una vez que me he farmeado Ya bastante maderita Que la convertimos Vale Échate una menos crack Ahí estamos Perfecto Ahora sí Ahora me vengo a hacer lingotitos A ver ya tengo un 44 Pues mira te crafteas Una armadura Que nos mejore Un poquito El arco que tenemos Es de 14 Y este es de 7 Con lo cual Escúchame Hazte el arco Que a ver si este funciona Un poquito mejor que el otro Porque madre mía Tenemos una varita Que la que tenemos Es la primera Con lo cual La hacemos así Perfecto Estas de 13 Y estas de 19 Y luego la espada Estas de 18 Estas de 13 Con lo cual Le damos al tier a tope Ahí estamos Y ya tenemos todo gestionado Dicho esto Eh No Eso es Eso es Y eso es Ok Vale Tengo más cosillas por aquí Nada Por aquí todo ya controlado Aquí nos faltaría Para hacer de iron De iron Me imagino Que estará más al fondo Y por aquí Bueno pues más Un poquito más Mira Un relojito Bueno y cositas ¿No? Big table Perfecto Vale Venga Al lío Bueno y ahora que tenemos Todo esto Que os parece Si yo me quito Esto de aquí Y nos la jugamos Con el boss este Vale Este se puede craftear A mi realmente Me han dado un montón Los slime Con lo cual Vámonos Slamer King De cuantas flechas tengo 305 Y otro ¿Ve dónde está? Por aquí viene Por aquí viene Vale Vale Vamos a probar un poquito De todo gente Vale Vale Le hacemos buen daño Ya con A ver Si le doy Le hacemos buen daño Bueno 11 13 No Pero le baja bastante la vida Vale Pues para ser el primer boss Escúchame Ah bueno 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 Uf Hombre Con esto Le quitamos bastante Pero hay que tener mucho cuidado A ver Flechas Vale Vamos a probar La flecha Vale Esto pensaba Era una varita mágica Pero claro Es Ok Ok Aguantamos bastante Aguantamos bastante Con la espada ¿Cuánto le quitamos? Cuidado 17 Más o menos Lo mismo que con el S Y nos arriesgamos a que nos dé Al arco El arco El arco es lo mejor Es un poquito lento Pero Entre el dash Que nos viene increíble No hemos pillado ninguna body ¿Eh? Venga Es difícil darle ¿Eh? Se mueve más que los precios Macho A ver Vale Hay que esperar A que dé Varios saltos Vale Y cuando pare De dar los saltos Venga Échame Échame Todos estos Vale Tiene su estándar de disparo Mucho cuidado Con los disparos Venga Yo creo que Si nos alejamos un poquito Mantenemos rango Sus espinas no nos dan Le estamos a punto Acabar con él Vamos a volver aquí al medio Se nos hace de noche Para darle más emoción Acabamos con él Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vale, vale, vale Con este tier Está bastante guay la cosa Toma, toma Toma ahí Que te reviento ¿Qué nos ha dado? Accesorio Más 2% de daño Bueno, ahora vemos Porque ya empezamos a tener Más accesorios Que otras cosas A ver, quieto Quieto, quieto Que ahora os reviento Vámonos para casa Que no viene un pijo ¿Tú qué quedas? ¿De los restos? Venga Para abajo que no veo Vamos hacia la luz Carlos, ahí Bueno, pues me encuentro En el desierto profundo Ya con nuestra nueva Vale, cuidado con el veneno Con nuestras nuevas mejoras Nuestra armadurita de copper Vale, Scorpion Tail ¡Ojo! Cuidado ahí Que estos son rápidos Tengo que tener las Arras de mano Vale, vamos a avanzar Vamos a ir viendo sobre todo Mira, con este arco allá Cuidado ahí Si hay objetos Como árboles entre medias Nos viene muy bien Porque nos protege Guay ¡Mirad un dragón, loco! ¿Me puedo llevar la cabeza del dragón? Y un goleón abajo Se me va a complicar la cosa ¿No? ¡Uy! Vale, esto te da muchos huesos ¿Eh? Sí Pero Me quiero llevar ¡Bola! Me lo da tu llamadao, ¿no? Pues me de otra La palmamos A ver Eso es Venga, a este le quitamos poco Pero manteniendo distancia Eso es Un buen dash a tiempo Nunca está de más, niño Perfecto ¿Qué nos das, Conan? ¡Uh! Corazón de piedra Material Vale Vamos a conseguir un poquito más Voy a ir recuperando vida poco a poco Muy poco a poco, de hecho Vale Ahí Ahí Eso es Venga, facilito Vale, la siguiente zona Tiene pinta de ser Oro Vale, pero oro hacia abajo Vale, yo creo que para el hierro Me voy a tener que ir a la nieve, ¿eh? Esto es el pantano Cuidado aquí Que no sabemos cómo funciona Ojo Esto es mágico, ¿no? Porque Míralo Y además tiene pinta de ser Venenoso No, venenoso no es Pero Se nota que le es quito bastante menos Y a los insectos estos Los mosquitos Vale, cuidado con los mosquitos Que cuando enfilan Enfilan de verdad, ¿eh? Vale, ¿aquí qué hay? Pim, 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 pim ¿Esto qué es? ¡Uh! Accesorio Más 3% de daño Y le... Ah, esto como esto, ¿no? ¡Uh! Pero es mejorable, ¿no? Esta es un poquito mejor que esta Ahí estamos Vale, hay un sapo Esta se viene para casa Y lo sabes Una vendedora Pero tú te vas a venir para casa Y lo sabes, ¿no? Tú eres de las que te vienes Tú eres de las que te vienes Y necesitas un caldero ¡Listo! A ver, quiero ver que me ataque Esta es de cuerpo a cuerpo Salta Esto es como los slime, ¿no? Es lo básico de aquí Pues me quiero llevar cosas Ya que estamos aquí Nos estamos saltando el hielo Pero escucha... ¡Uy, lo chaval! ¡Menudo bozote! ¡Menudo sanguijuela! Ahí la te llevas Y me da mocos Es como los slime Bueno, nos hemos vuelto a casa Bueno, más bien Me ha mandado a casa Me ha dado una sanguijuela Me ha dicho Venga a saludarte Que escúchame Que sí, que atacan de cerca Pero de una leche Me ha guansoteado Bien, dicho esto ¿Qué tenemos por aquí? Pues mira, por aquí tenemos Para hacer Pues mira, crafteate uno de estos Y ya se nos desbloquea El tipo de iron Vale, pero el iron Iron, iron No, no, abajo del toro O no, 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 no Vale, también acte de oro Y vamos a ver Qué tier es cada cual Vale, primero efectivamente Viene el tier de iron Y luego viene el de oro Ok Pues vamos a ir a la nieve, ¿no? Vale, pociones ya tengo aquí Para aburrir Claro, con los champiñones Y todo Ojo Muy bien Ojo, mate, ojo Con setas ¿Esta será De vida o de qué es esto? Nos daño a melee Ingresas daño mágico Más rango de daño Uy, esta tiene pinta de muerte Tú Esta previene el envenenamiento No está mal No está mal No está mal Tenemos pendiente de hacer las gafas Las hacemos Ah, mira Para moverse más normal En el hielo Podemos hacer campones de estos Y los campones son unas botas Como las que tenemos por ahí Y cinco de iron Bueno, hay que buscar el iron Bien a ver si está en el bioma de abajo o no Porque como veis Hemos ido para abajo bien Ampliando Por cierto Tengo un par de sitios Como este de aquí Y creo No sé si había otro Para echar un vistazo Pero me voy a acercar a la nieve A ver qué encontramos Mira, y para la nieve Nos vamos a hacer unos Una bebida calentita Y voy a decir unos test Una bebida calentita En la cual Bueno, pues necesitamos Eh... Hacer Un poquito Eso es De esto Vamos a ponerle Venga, cinco A ver, nos ponemos el té caliente Me he quitado esto Y me he puesto el material este De ser antormentas Bueno, ya veremos A ver si esto nos vale para algo Yo creo que para A ver, esto es para el desierto No nos va a valer para nada Para el hielo Pero bueno, ahí lo tenemos Y esto es que me lo dieron en un cofre Pero bueno, ya veremos Si las utilizamos o no De momento lo voy a poner aquí Y por el que dirán Ale A la nieve Bueno, antes de continuar Lo siguiente que vamos a hacer es Poner esto aquí Y decirle a la señorita ¿Te quieres venir? Y se mueve Vale, ¿y tú qué nos vendes? Vale, pues todas las pociencitas Y eso que vimos antes, ¿verdad? Material, material Materiales para hacer pociones Perfecto Y tarritos a 30 Un poco caros los tarritos Dicho esto Me había puesto ya Lo de irme a mi calor Pero se me ha guiado un poquito la cosa Así que ¿Tú qué me vendes, crack? Oh, varita mágica No, esto está Mi accesorio Rango Esto ya lo tenemos Uuuuh Bola de fuego Tú, pero bueno Mira, tengo Me he venido a la nieve Porque me había puesto aquí Lo del cafecito Y se me ha acabado Los vendedores aparecen Por todos lados Como Pedro Por su casa, ¿sabes? Y Aparte de Bueno, algún accesorio Y alguna cosilla Esto, por cierto Lo tenemos ya aquí No me acuerdo Quien me lo ha dropeado Pero ahí lo tenemos Y esto que lo hemos mejorado Que es esto de aquí Y esto que nos da Un Un Iron O sea, un Vamos Esto mejorado Un Shuri Que no se podría decir Iron Chakra 33 de melee Escúchame Cuesta 2.000 Pero Aquí hemos venido ¿Y esto cuánto vale venderlo? 95 Bueno, pues ya me ha costado Un poco menos Ojo Hacer las gafas estas Venderlas cuesta 375 Hay que pensar Saber los materiales De esto Madre mía La pongo a 100 Ok Ok Sigamos Vale Eh Las gafas me servirán Para ver aquí A ver Vamos por partes Si yo me pongo las gafas Por ejemplo Con esto Que nos quita un poquito De defensa y de magia ¿Podré ver? ¿O es solo para el desierto? Mi pregunta, eh Bueno, parece que aguantamos ¿No? ¿Y si me lo quito? Es un poco lo mismo ¿No? Lo que pasa es que Cuando andar por la nieve Nos movemos un poquito rarito Por eso necesitábamos Ojo Cuidado aquí Que se me... Olo, chaval A ver, a ver Calmémonos ¿Qué? Cuidado aquí Que se me lía Que se me lía Cuidado aquí, eh A ver Lazo al shuriken Por ahí Muy... El shuriken Es la clave Vale, vale, vale El shuriken Es la clave Me va a entrar congelamiento En un minuto Pero aguantamos Yo creo que aguantamos Lo que no vieron Es por las tormentas ¿No? La niblina esta Que hay aquí Venga Lo tenemos Lo tenemos Vale Otro por ahí Madre mía, niño ¿Cómo... ¿Cómo reventamos? ¡Oh! A punto de morir Pero, eh Aquí estamos Voy a tomarme otro cafecito Y una poción de luz Que la poción de... Ah, pues porque es de noche, ¿verdad? Y por eso se veía menos Bueno, lo importante es aquí Es intentar conseguirnos Llevar... Vale, este tier es un poquito más alto Que del desierto, yo creo, eh Esto se consigue... Mira, yo creo que eso es hierro Sí ¡Ojo! Volveremos ¡Volveremos! Vale, a ver Volvemos, volvemos Y venimos por aquí Mira, esto es... Dime que hierro Mmm... Iron me gusta, me gusta ¡Eh, eh, eh, eh! Tenme calmas Vale Esto nos calienta durante un ratito Y a partir de aquí Bueno, pues aguantamos lo que podamos ¿Cuánto le quito con esto? Catorce Vale Entonces, a ver Iron Lo principal es conseguir iron Y luego ya veremos Vale, cuidado con las ratas Cuidado que se viene el yeti Madre mía, tú los yetis Vale, esto da más distancia que el shuriken o no? Un pelín más de distancia que el shuriken Vale A ver, las ratas peludas No las hacemos fácil Vale Las ratas peludas no dan aire Ice flower Espera, cuidado Aquí sí que se nos lía Vale, eso fuera Venga, ahí Aguantamos Vamos a hacernos a los yetis Para ver quién nos dan Vámonos a mi casa Que me manda, tú Otra más ¡No! Va noqueado Vale Ok, ok A ver, acabo de conseguir Una ramita de estas Y al parecer A ver, vamos a ver Con calma Ahí Te la jugaste Guay A ver Se viene Se viene A ver los yetis A ver Puedes quitar el árbol este Vale Perfecto A ver Venga Y si le meto Vale, vale, vale Lo hacemos mejor así ¡Uh! ¡Eh! 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 Nuevo recipiente Espera Bueno, espera Tenemos cuatro minutos de... Vamos a ver Si yo te meto Vale Hay que tener... Hay que... Justo antes de que lanzes la bola Hay que esquivarla Esa es la técnica Esa es la técnica Vale Lanzan bolas No hacen más Perfecto Tenemos un nuevo recipiente Tenemos Que los lobos También son A ver Los lobos También les pasa un poco lo mismo Yo creo, ¿no? Tienen su DAS ese Pero yo también tengo el mío ¡Ay! Y esquivamos Perfecto Es complicado El hielo ya, ¿eh? Vale, vale Aquí parece que se calma un poquito la cosa Ya estamos al borde Del hielito A ver, pero Podéis dejarle... Venga Que le llevo puesta tú Un juego casi me da ahí, ¿eh? Venga Muy rico, muy rico Muy fresquito No paran de venir No paran de venir Es una cosa espectacular A ver, ya podemos hacer unos cuantos lingotes Como seis Tampoco son muchos Pero bueno, poco a poco Y de aquí todavía nada, ¿no? Vale, entonces ¿Por aquí qué tenemos? Mira, ya se nos ha desbloqueado Ah, con la madera esta Se nos ha desbloqueado Sí, 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 sí Ok, entonces Aquí ya tenemos Las mejores cositas Lo que... El shuriken Este De iron No se nos ha desbloqueado aquí Por lo que veo, ¿no? No, no, no Bueno, de momento Vamos a hacernos la pechera Que yo creo que la pechera Va a ir bien Va a ir bien Y luego ya iremos viendo poco a poco Por lo menos para ir aguantando Vale El hierro efectivamente Es un poquito más complejo Pero claro Es que hay que ir avanzando Sea como sea Vale, 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 vale Gente O sea que Consiguiendo el material del Yeti Consiguiendo el material de la ratita Y con un poquito de hilo Podemos hacernos la bufanda Que esta bufanda nos va a permitir Ojo, que se nos ha desbloqueado más cosas A ver Esto de aquí Que también lo tenemos Que esto que es lo que nos hace A ver Enséñamelo, enséñamelo Vale O sea que Además De resistir más Las bajas temperaturas Nos va a incrementar la velocidad Básicamente lo que hace cada uno ¿No? Este incrementa la velocidad Del arma Y este pues ya está Fusiona Pues fusiona Fusiona Que estas cosas siempre vienen bien Y entonces lo vamos a cambiar por Por el mostachín Venga Vale Ahí Y con esto ya tengo que tener defensa Para lo que viene a ser Las temperaturas Perfecto Y luego este de aquí Necesito lingotes Lingotes de iron Que no puedo hacer todavía muchos ¿No? ¿O sí? Nah Tenemos para nada Gente, no tenemos para nada No vuelto ahí Pero no tenemos para nada Vale, dicho esto Yo creo que lo voy a dejar por aquí Está bastante bien Porque hemos echado un vistazo En profundidad A lo que viene a ser el desierto La profundidad del desierto Hemos visto que luego Vienen pantanos Y hemos visto un poquito Del tema del hielo Así que en el próximo episodio Voy a ir a ver Lo que viene a ser un poquito El tema de Halloween Que hayan puesto Seguramente esta zona Y investigaremos un poquito Más a fondo todo el resto Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Adiós Adiós